Música Sabe mirar que soy mi mamá y ahora me diría Mientras mi mamá nunca me debo contarles Soy feliz cuando veo su sonrisa Música Debo olvidar los consejos de su padre Música Soy muy muy pobre con orgullo el cielo os digo Trabajando ya he salido hasta delante Música Como ejemplo guárdenselo en su memoria Si se esfuerzan pueden llegar a lo grande Pero siempre la humildad va por delante Música Esos pueblos que vencen y mi padre Música Si yo te aguanto que retorne tu querido Música Con el gusto que le reza el hostigo Que me toque lo que no te lo sigo Música Que le duro con rancheras y corridos Música Sé que el tiempo no lo tiene a su camino Y en el mundo de esta voz garantizado Música Sé que no soy el mejor padre del mundo Pero en vida lo mejor siempre he traído Son mis hijos para mi el mayor tesoro Música Música Tus consejos y regaños recibidos Tómelos como una parte de mi herencia Música Música Me tuyo no caminar por esta vida Pero en tiempo les haré tu mal conciencia Música 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 Si yo te aguanto recorre tu querido Música Música Música